de valor 40 kHz, ¿vale? O sea, teóricamente cuanto mayor sea la frecuencia de conmutación más se alejaría el primer armónico que incide con respecto del menor que está la señal continua primera que aparecía y aquí van apareciendo distintos armónicos esto sería el eje X frecuencia, el eje Y sería amplitud este sería el primer armónico, Fsus que aumenta la frecuencia de conmutación, se aleja más el primer armónico de la continua, ¿qué significa? que la pendiente del filtro que necesitaríamos para filtrar dicha señal, ¿cuándo sería mayor? en el caso de que Fsus valga 20 kHz o cuando valga 40 kHz, ¿cuál sería mayor? la pendiente del filtro, ¿eh? la pendiente del filtro, ¿cuál sería? si esto es, tendríamos aquí esto sería la componente continua, aquí sería el primer armónico el filtro sería así o así, idealmente, ¿verdad? para eliminar toda la componente continua si en vez de aquí está aquí, sería así este filtro que tiene una pendiente menor, perdón, mayor que este otro mirad por ejemplo que estos son 20 decimelios por década y este fuera 40 decimelios por década este filtro, al revés, perdón, lo he puesto al revés este sería 40 y este sería 20 este filtro tiene que ser mejor porque tiene que filtrar más que este filtro o sea que cuanto más separemos el primer armónico que incide sobre la señal de salida, más sencillo es eliminar dicho armónico más sencillo es cuanto más cerca esté, peor porque mejor tiene que ser el filtro pero claro, también la frecuencia de conmutación determina más pérdidas en el sistema porque la mayoría de las pérdidas se produce precisamente en la conmutación la frecuencia de conmutadas se trabaja en principio por encima del margen audible son los 20 kHz se trabaja siempre por encima de esos 20 kHz mínimos aquí tenéis lo que sería echar representado en esta transparencia por una parte la descomposición de Fourier de los armónicos y del fundamental perdón de la componente continua que sería este que tenéis aquí y de los distintos armónicos de la descomposición de Fourier de la señal rectangular para una frecuencia determinada f sub s el primero que incide en este ejemplo concreto es un ejemplo donde vemos que la señal conmuta a 100 kHz que el círculo de trabajo vale 0,5 por tanto tenemos la mitad de teón la mitad de teof y representamos los primeros armónicos el primero sería 100 kHz y a partir de aquí desarrollando la fórmula obtendríamos los distintos dos sería el dos n por f sub s este sería la componente continua que es la que nos interesa que se quede y teóricamente me interesaría que esto se atenuara de forma infinita el primero se ha representado en este caso la función de transferencia el diagrama de Bogue de un filtro LC un filtro de segundo orden que tiene una frecuencia en este caso de oscilación que depende de L y de C uno partido por retor pi raíz de LC que es la frecuencia de oscilación de un filtro de segundo orden LC que se puede calcular para este caso concreto que tendríamos aquí de 10 microentrios y 1 milifaradio nos daría una frecuencia de oscilación f sub cero que hubo 59 que sería este valor que tenemos aquí entonces tendríamos una frecuencia de conmutación de 100 kHz y una frecuencia aquí inicial de oscilación debido al filtro LC de 1,59 significa en cuanto atenúa podríamos preguntar en cuanto se atenúa los distintos armónicos en este ejemplo concreto cuando le aplico un filtro LC de estas características lo vemos aquí el primero aproximadamente parece que son unos 60 50 y pico aquí atenúa 70 en una horizontal por aquí 70 la atenuación que experimenta el primer armónico que es de valor f sub s es 70 decibelios esto sería segundo orden portanto tiene una pendiente de 20 decibelios por década puedo perfectamente dibujarlo sabiendo cuánto vale la frecuencia f sub s y a partir de aquí 20 decibelios por década luego donde corte en este caso a cada una de las componentes armónicas sé cuánto se atenúa dicha componente hay un libro que después comentaré cuando veamos la realimentación que es de un compañero carcerá de la universidad politénica de valencia que vamos a utilizar también como libro base para la parte de control que es muy interesante este no sé si está agotado o no y se diseña el filtro en función de la atenuación que queramos tener fijaros que hasta ahora hemos visto en clase o sea se diseñaba el filtro en función de el rizado que queremos tener en tensión y en corriente a partir de tal podemos hacerlo en función del diagrama este que tenemos aquí y de la atenuación que queremos tener en diferentes componentes esto está claro lo entendéis esto que he puesto yo aquí este diagrama te da la más importante entenderlo porque no nos va a servir para diseñar el filtro necesario existen diferentes tipos de tipología básicas en convertidores continuas continuas aquí solamente te voy a poner tres no sé si tienen alguna más en el mismo jar aparece alguna más la una era el convertidor reductor que era este que teníamos aquí donde aparecía elemento de paso S1 la bobina y el condensador en este caso el sentido volante luego teníamos la tensión de salida es menor siempre que la tensión de entrada en el ciclo de trabajo que va entre 0 y 1 luego teníamos el convertidor elevador donde se intercambia el S1 por la bobina ahora la bobina iría en serie por tanto podemos tener armación de energía y se suma a la energía de la frente primaria podemos tener tensiones en la salida que son mayores que la tensión de entrada un ejemplo típico a partir de de una batería de 3 voltios o 2 voltios y pico y necesitamos alimentar un circuito de 5 voltios necesitamos elevar en este caso la corriente en un sistema fotovoltaico por ejemplo en general que tenemos una tensión de entrada de 100 voltios necesitamos elevar la corriente a 200 perdón la tensión que es el nivel necesario para el inversor por ejemplo necesitamos elevar este sería el convertidor elevador tipo a post y este sería el convertidor reductor elevador o inverso que me permite obtener tensiones a las salidas menores y mayores en función de cómo este trabaja estos son los tres principios que vimos y que son los más elementales existe otro más que también aparece en el JAR en la bibliografía recomendada y luego hay otros mucho más elaborados también que no son motivo de este curso podemos tener convertidores sin aislamiento como era el caso anterior entrado a salida o aislado ¿cómo se aísla? pues con un transformador que como sabéis provoca un aislamiento galvánico entre primario y secundario existe solamente un acompañamiento por intuición y un acompañamiento mecánico y aísla galvánicamente lo que es el primario en este caso la fuente primaria de la propia carga esta tenemos dos configuraciones a partir de la configuración directa aparece la forward que se llama y a partir de la inversa aparece la flyback cuando hablamos de convertidor sin aislamiento hablamos de directo o PUC o BOSP y cuando hablamos de configuración ya contra formador hablamos de forward flyback con estos términos esto sería otra configuración que nos permite tener mayores potencias que sería para ser un convertidor en contrafase PUSP que nos permite tener potencias mayores a la salida aparece como si fuera un convertidor directo y duplicado lo mismo aquí existen dos fases una para cada transitor y se tienen trabajando en contrafase aquí tenemos lo que sería una clasificación de diferentes convertidores conmutados en este caso sin aislamiento luego aparecerá por aquí el elemento en esta parte según la configuración más bien según la configuración de potencia según la configuración de potencia tenemos reductor o elevador o PUC o BOSP básicamente tenemos alguno más hemos dicho y luego tenemos aquí el BUC-BOSP que es una mezcla de estos dos bueno a estos le aplicamos aislamiento y os traemos la forma medio puente puente completo PUSPUL de cuatro transistores PUSPUL o otros transistores medio puente o puente completo cuatro o dos la forward que sería el modo directo pero con aislamiento y el flyback que sería aquí también que se derivó del BUSPUL sería un poco una primera clasificación es que vamos a manejar diferentes terminologías BUSP BOT flyback medio puente puente completo PUSPUL etc. en función de aislado o no aislado está la misma de antes porque de forma distinta tenemos no aislado BUC directo BOS directo BUC BOS y CUT luego tenemos aislado en forma no directo flyback y luego medio puente puente completo PUSPUL otra forma de hacer la clasificación de los distintos convertidores de una forma sencilla aquí tenemos lo que sería el convertidor directo sin aislamiento ¿verdad? o BUC o reductor la tensión de salida menor que la tensión de entrada recordamos que este es el circuito de potencia que está compuesto por el transistor de paso por la fuente primaria transistor de paso filtro LC y diodo de libre circulación dos estados de funcionamiento TO y TOF durante el TOF está cortocircuitado para mover en condiciones ideales el transistor y tendríamos este circuito o esta malla que aparece durante el TOF estaría abierto y ahora el diodo es el encargado de cerrar el circuito la malla en este caso se cerraría a través del transistor y en este caso se cerraría a través del diodo volante la tensión en el primer caso en extremos de la bobina el primer caso sería tensión de entrada menos lo que cae en el transistor menos tensión de salida durante el TO y durante el TO será básicamente la diferencia entre lo que cae en el diodo y lo que cae en la salida menos V diodo y menos V salida la forma de onda que tenemos en función de la señal de mando será esta que tenemos representada donde se ha representado la corriente que circula por el inductor que es esta que aparece aquí suponiendo que en ningún momento se anula la corriente que circula por la bobina porque llamamos estado de corriente continuada existía el modo de corriente continuo y el modo de corriente discontinuo partimos de la base de corriente continuada en rojo se representa la corriente que circularía por el transistor de paso durante el TO y en azul la corriente que circula en este caso por el diodo veis que el tractor de paso sería una corriente que iría desde un valor mínimo hasta un valor máximo debido precisamente a la pendiente que genera la bobina que se opone a la variación en este caso de corriente la pendiente depende de la primera bobina V sub L igual a L derivada de I con respecto de T por el trato derivada de I con respecto de T igual a U partido por L ese sería el incremento positivo y este es el incremento negativo que es ahora la energía que excede la bobina la cammafene es la que excede por eso siempre el estado inicial tiene que ser constante si no tendría a aumentar o tendría a disminuir esto me dará un valor de intensidad máximo un valor de intensidad mínimo y un valor de intensidad medio que también es igual a la V sub 0 partido por R la intensidad media tensión de salida que es constante partido por la resistencia de carga fíjense que los tiempos son T oh es delta T fíjole trabajo por T y T oh también se puede poner como 1 menos delta T va a ser siempre representados los dos tiempos como 5 de trabajo por T y 1 menos 5 de trabajo por T aquí tenemos juntos representada la tensión en extremos la tensión a la salida a la salida del transistor la tensión que se aplica a la entrada de la bobina la tensión media filtrada que sería esta tensión media V sub 0 en azul y la corriente en verde que circula por la bobina que iría desde un valor mínimo hasta un valor máximo ¿vale? desde un valor mínimo hasta un valor máximo esta corriente tendría un valor medio 0 y sub 0 y oxidaría un rizado aquí de corriente desde un valor máximo hasta un valor mínimo se ha representado también la diferencia de tensión que hay durante el T oh y durante el T off en extremos de la bobina hemos dicho durante el T oh la bobina era tensión de entrada y la tensión de salida en realidad es esta área que tenemos aquí ¿eh? esta noche de salida era esta B y la energía que se cede después por parte de la bobina durante el T oh hemos dicho que era la suponiendo que la tensión en extremos del diodo fuera 0 sería menos u de su 0 ¿vale? entonces sería esta área esto de esta área aparece por ahí esta área A tiene que ser igual a esta área B o sea que la energía que almacena la bobina tiene que ser igual a la energía que lo sucede ¿vale? diferencia de tensión por tiempo T oh igual a diferencia de tensión por T oh